La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 42 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, Entonces, tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a crecer en la fe. Hoy, queridos hermanos, la Palabra de Dios nos habla de la coherencia y sinceridad, las actitudes de un buen cristiano. Jesús le dice a los fariseos, Hay de ustedes tres veces. Y los doctores de la ley dicen, Señor, nos sentimos aludidos. Pues también hay de ustedes. Porque todo aquel que tiene autoridad, todo aquel que tiene la responsabilidad de dar el ejemplo a otros, todo aquel que se llame cristiano, todo aquel que represente a un pueblo, a una nación, a una familia, tendrá ese hay si no es capaz de llevar con sinceridad su vida. Tendrá ese hay si oprime a otros. Nos dirá el salmista, liberación para los cautivos, pan para los hambrientos, atención a los pobres. Y es que, queridos hermanos, el mundo cada día tiene responsables menos honestos, responsables menos sinceros, responsables más egoístas, que aparentan dar las debidas contribuciones, aparentan hacer algo, pero realmente le siguen imponiendo cargas absurdas a la gente. Y el pecado nos hace también eso a nosotros. Nos coloca cargas absurdas, y hay de nosotros que nos dejamos cargar. Decía un pensador, el pueblo tiene lo que quiere, cada quien tiene lo que quiere. Si tú no quieres el pecado, no lo cargues. Y si tú ves que los que están responsables a tu cargo no te están dando el buen y mejor ejemplo, entonces tampoco los cargues. Querido hermano, si te abrumas con las cargas, si sientes que en este momento no estás dando el buen ejemplo, o renuncia, o disponte a hacer con benevolencia aquello que Dios te ha encargado. Pudiéramos preguntarnos hoy, ¿tú y yo? ¿Mi vida cristiana responde a los valores que el Evangelio de Jesús me anuncia? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.